Señoras y señores, regidores integrantes de la Comisión de Edilicia Permanente de Servicios, Líneas, Sancturidad e Higiene, el municipio de Tonalán, gracias por atender la convocatoria a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 7 minutos, de este viernes 28 de junio, 20.24. Damos inicio y cumplimiento con el primer punto de la orden de día, solicito al secretario técnico, nombre de lista y asistencia. Gracias, regidora, presidenta, y como me indica, del récord de la lista de asistencia de la Comisión de Edilicia Permanente, regidora Maristel Alba Ayala Alba, presente, síndico Nicodás Maestro Landeros, presente, regidor Ramón López Vena, presente, regidora Karen Yeseña Dabalos Hernández, regidora Rocío Acosta Cervantes, presente, presidenta, le informo que se encuentra la mayoría de los presentes en la Comisión de Edilicia. En consecuencia, se declara la existencia de cónus legal para sesionar. No tengo palabras del día. Sí, presidente, usted lo indica. Orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración de cónus legal. Punto número dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y aprobación en su caso de la minuta anterior, de fecha del 27 de mayo del 24. Punto número cuatro, dar conocimiento de notificaciones recibidas. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, señalamiento del día y hora de la próxima sesión introducida. Se someta a consideración la orden del día y si desea aprobar su favor de manifestarlo levantando su nombre. Gracias. Continúo con la orden del día. Presidenta, le informo que el orden del día no fue aprobado por la mayoría de los presentes de la Comisión. En el tercer punto, la orden del día referente a la lectura en el acta de sesión anterior a la minuta de mayo del 24. O se someta a consideración regidores y regidoras el que se omita la lectura así como el que se apruebe el contenido de la minuta anterior en razón de que se les hace llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión. Y si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su nombre. Presidenta, le informo que se aprobó por la mayoría. Gracias. Pasando al siguiente punto, la orden del día referente a las notificaciones recibidas. Se les informa que no tenemos notificaciones recibidas. Pasando al siguiente punto, la orden del día referente a sus asuntos varios. ¿Alguien tiene ningún asunto varios? No. Oye, nada más. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo lo fue la campaña? Trabajo para todos. Trabajo para todas. Bien. Muy bien. Sí, qué bueno. Pues bienvenido nuevamente a la integración de esta comisión. Gracias. Muchas gracias, compañeros. No tengo ningún asunto que tratar. Continúo con el día, por favor. Presidenta, le informo con el punto número 6. Es el señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Para dar cumplimiento a este sexto punto establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para convocar a los integrantes de esta comisión. Por lo tanto, damos por concluida a esta comisión de medicina de salud, salud, salud y higiene, siendo las 12 horas con... 11 minutos, 11 minutos de este viernes 28 de junio de 2024. Gracias. Gracias. Gracias.